Ah, ¿tú no viste mi prueba, güey? Les voy a decir algo que pasó y que está bien triste, güey, porque que la neta sí me desmotiva... Me desmotiva un poco. Y estos son real facts, güey, nada inventado, nada que... Pa' quedar bien y nada. Pero Gonzo me despertó el último día que era para mandar la prueba oficialmente, güey. Me acuerdo que me despertó, me lavé la cara y dije, nada, me chingue su madre, lo voy a enviar así sin entrenar, sin nada. Este... Como salga, güey, todos vamos a poseer el Johnny, güey, ni modo que no me dieron una prueba chida, pues. Este... Y ya lo puse, hice la prueba, la mandé y mientras se estaba mandando se trabó la aplicación, güey. Nooo... Se trabó la aplicación, este... Y pues sí me saqué de onda, güey, dije, ah, cabrón, ¿por qué se trabó esta madre, güey? Y pues se quedó trabado, pues, y ya después cerró la aplicación. Cuando la volví a abrir, me llegó la notificación esa de tu video, ya si ya ha sido enviado, te notificaremos si... Si clasificas a la nacional y todo ese pedo. Pero nunca... Nunca se subió mi video a la plataforma, güey. Y ya pasaron cuatro días, tres o cuatro días, no me acuerdo. Mira, yo he escuchado personas que duran semanas y que todavía no... Pero es que el pedo es que se trabó mi... El gonzo acabo de ver el fondo de pantalla que tenemos. O sea, como te digo, güey, la aplicación en sí se trabó, güey. O sea, yo nunca pude ver si mi video se envió bien o mal. Que la neta, como que yo le digo al gonzo, güey. O sea, lo que sí me agüita, pues, es que me pasó algo medio mágico en el video, güey. A ti no te dije, ¿eh? No, ¿de qué? O sea, de que... Estaba mandando el video y la neta, le estaba dando normal, pues. O sea, porque la primera palabra fue montañas y me aventé la clásica, güey, acá de... Ojo, eso es feca, le falta el respeto. Soy el mejor de la montaña, eso no es ningún secreto, güey. O sea, la típica, pues, que es gay, dice. Y me empecé a aventar ese tipo de rimas y de repente hubo una que cerré con... ¿Quién sabe qué? No se hagan como que no sabían que Johnny Beltrán es el mesías. Y la siguiente palabra fue ateo, güey. Y luego creo que dije... Dije que era el mesías y me sale ateo, pero nadie me contradice y menos este torneo. O sea, siento que ese fue como el... El... El pick de esa prueba, pues. Este, y luego ya empecé a hablar, no, que soy bicampeón... Bicampeón nacional y que voy por... Por el tercer... No, ni me acuerdo qué dije, güey. Nomás me acuerdo de esa prima de la teo. Que dije, güey, la neta, pues, ese momento pick estuvo... O sea, estuvo cabrón. O sea, siento que... Que es un momento como cabrón de mostrar una prueba como en tu cuarto, güey. Que es como de, ah, güey, pues, toda trae... Trae idea, pues. Pero, tíos, hasta ahorita no me había llegado el video, güey. O sea, la neta... Vaya y me digan la Red Bull, la banda. Oye, ¿y no pudiste configurar el sonido? Ah, sí, eso sí, le quité todo el... Dije, no, mames, donde no hubiera... No... O sea, sí le quité todo el beat, pues. Y le dejé el beat de fondo que escuché con la bocina, que era el beat... O sea, era de los beats de Red Bull, pues. Sí, 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 sí. Este... O sea, de los beats de la aplicación, pero... Eh... Pues el pedo es ese, güey. Eh... Que yo envié mi prueba, pero... Pero era cuando todos estaban enviando su prueba, así que... O sea, no sé si hubo un error de aplicación y me van a pedir enviarlo otra vez. Que la neta sí me daría un poquito de huevo a grabarlo otra vez. Te voy a ser bien honesto, güey. ¿No lo grabarías otra vez? No sé, o sea, a lo mejor ahí sí, pero como que sí diría como de chale, güey. O sea, lo mandé y no se mandó, güey. O sea, el destino algo me está tratando de decir, hermano. Y... Y pues sí, güey, la neta, güey. Esa es mi historia de... Con... Con mi video de Red Bull, güey. O sea, como te digo, mi video, la neta, está... Está sencillo, o sea... Pero, digo, tuve un momento acá... ¡Pah! ¡Pah! ¡Estelar! Tuve un momento estelar, güey. Este fue el mejor momento de todas las pruebas de Red Bull, hermano. Y me puse a ver otras pruebas. Me puse a ver por sí la del Gonzo, vi la tuya. Vi la del Majestic, la del Volmaye. Que, de hecho, creo que subió otra porque no se escuchaba bien el audio. Este... Vi la prueba del Chuty, güey. Vi la prueba de... ¿De quién más vi prueba, güey? Vi la prueba del Babi, güey. De las que más me ha gustado sin pedo, güey. La neta, vi la prueba del Babi y dije... ¡Oh! Es bueno. La neta, el vato. Me da mucho morbo ver cómo se adaptaría como esta escena actual. Pero sí siento que, la neta, lo que me ofrece el Babi me gusta más que lo que me ofrece un batallero actual, güey. Eh, güey. Sí, en cuanto a gustos está... O sea, no es un batallero, un gallo que diga... ¡Ah, ese güey va a ser campeón! Pero lo escuchas y dices... ¡Ah, el Babi! Sí, la neta, el vato sí está cabrón, güey. Se va a poner este año muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Sí, la neta, sí, güey. La nacional va a ser aburrida. La neta. Y aparte creo que... No sé, como que las nacionales en Ciudad de México, al menos siempre se ponen bien. O sea, al menos como de cara a la euforia de la gente, güey, ¿sabes? O sea, siento que la de Monterrey se estuvo un poquito apagada en cuanto a público. O sea, que para empezar no hubo tanto público, güey. Sí, no. Y en Ciudad de México siento que esa madre se puede llenar. Este... Pero sí, güey, la neta, siento que... O sea, yo vi tu prueba, la neta, tu prueba me gustó, güey. Yo siento que sin pedos podrías quedar. Este... Y la de Gonzalo, güey, que no va a la verdad. Bueno, sí, sí, sí. O sea, yo vi ser activo desde México. O sea, la nueva del Majestic no me acuerdo mucho. La tuya y la del Gonzalo están chidas. La de Lante están chidas también. ¿Qué otra vi que estaba chida? Dice que Drossa mandó para México. Ah, la del Drossa también estaba chida, güey. Pero siento que estaba en su trip chileno, pues. Saca de acá de... Ah, sí. De metriquero, yo tecniquero. Sí, estaba muy metriquero. Sí, güey. Pero está chido, güey. O sea, siento que la neta que si participa estaría cool. Pero no sé si... Según yo, hay una regla de que tienes que estar mínimo un año en un país para enviar... Este... Prueba, güey. Pero no sé, güey. La neta. A veces esas reglas se dejan un poco de lado, hermano. Oye, vi que el Joker, el Kuloiker, puso... Puso que se estaba retractando de su retiro de Red Bull, güey. No. Y la neta, cuando lo vi, dije... Ah, pinche colo, güey. Ya ganaste, güey. Ah, bueno, igual yo también. O sea, pero... Pero él dijo que se iba a retirar, pues. Sí, pero no está mal retractarse. ¿Sabes quién es una persona que recibió mucho hate? Ah, que soy la... El Force, ¿no? Sí. Yo le pedí un mensaje a Force de... Volviste a Red Bull, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Un mundo animal acá. Pero porque la gente, la neta, sí se lo está tomando bien a pecho, güey. Y más allá, la neta, cuando pasó lo de Sarasoka, sí viste que se aguitó la morra. Sí, 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 sí. La neta, cuando pasó ese pedo, yo sí dije de... De güey, o sea, chale, güey, o sea... ¿Por qué la gente es como tan hater, güey? Y como que la gente también se empezó a sentir mal, güey, de... De por qué somos tan... Tan crueles y no valemos... Y al otro día, ah, pero tu muerte, Force. Es que siempre es así, güey. Sí, güey, la neta. Mientras más grande se hace, es más como un... Como un apoyo de equipo de fútbol. La muerte, donde vas con tu freestyler. Eres otro freestyler acá. Se ondea, como viste el video donde... Al Mau le grita a Ana. ¡Qué chingue su madre el Mecha! Sí, man, bien sacado el contexto. Es lo que dice el Mau, no, pues que salgan a tomar por culo, como dicen por allá. Yo, no, ya quieran, sepan.